presentado en el día de ayer, bueno, cumpliendo con lo que establece la Constitución, un presupuesto que se ve muy fortalecido, es casi el doble del presupuesto que está casi culminando durante este año, de 250.000 millones a 540.000 millones, que significa el presupuesto 20-23, con algunos datos que son característicos, y es que sigue teniendo una fuerte presencia a la inversión pública dentro del presupuesto provincial, estamos cerrando en promedio 30% ha sido este año, el proyectado, ya proyectado hacia el 31 de diciembre, y el presupuesto del año que viene va a tener entre un 28 y un 29% también destinado a la inversión pública, que esto significa más obras de iluminación, más hospitales, el cumplimiento de los hospitales que se están entregando en esta última etapa, y la licitación de los 7 nuevos hospitales que algunos ya están licitados y otros están en proceso, esto significa más obras viales, esto significa la oportunidad de seguir construyendo viviendas. Ayer volvíamos después de una reunión con el Ministro de Vivienda de Nación, y sacábamos cuenta con el Secretario de Vivienda Local y con el Director del IPB, hay más de 6.000 viviendas en construcción, número histórico, aún descontando las 837 entregadas hace muy poco en el departamento de Cibarabia. Quiere decir que la inversión pública va a tener un fuerte contenido dentro del próximo presupuesto, ciencia y tecnología, lo que aumenta un 300 o 400% este año respecto del próximo presupuesto, y lo demás se mantiene, bueno, obviamente como lo hemos venido desarrollando hasta la fecha. ¿Un aumento del 100% del presupuesto porque entienden que la inflación también va a bajar en esos niveles? Es un componente importante, lamentablemente, es una realidad que tenemos así. Nosotros proyectamos entre los ingresos locales, los ingresos nacionales, y obviamente el contenido de la inflación, que el presupuesto va a ser aún más del 100% de lo que es este año. ¿Cuál es dentro de esta realidad que es innegable y que debe tender a mejorarse alguna vez como situación macroeconómica nacional, que es el componente de la inflación? Es que esto sube y nosotros no achicamos la inversión pública, o sea que esto significa mayor cantidad de inversión pública y esto significa mayor cantidad de empleo local también. Sobre el presupuesto nacional se habló mucho de recorte en educación en la provincia, ¿cómo se dará en esa materia? No, 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 mantenemos, casi todos los ministerios mantienen un 100% de incremento, bueno, obviamente varía en algún punto uno con otro, lo que hay algunos que son importantes, como por ejemplo ciencia y técnica, que es un perfil que queremos potenciar en la provincia de San Juan. Hace muy poquito estuvimos entregando proyectos a emprendedores locales, proyectos disruptivos, proyectos que generan nueva idea y nueva mirada sobre la economía local, bueno, la idea es que esto pueda potenciarse aún más. Pero en términos generales es un presupuesto equilibrado que mantiene el equilibrio fiscal o el superávit.